¡Sigue el lío! 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 Cuéntanos, Julio, ¿qué pasa? Ahora hay un chisme. ¡Hay un chisme! 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 ¡Qué grande! El ministro de Medio Ambiente acaba de asegurar recientemente... Y ya él habla. ...que encontró una nómina de más de un millón de pesos sin estar nombrado en la institución. Un periodista, dijo él. ¿Qué se hará en ese caso? Dame hacia arriba para leer unos cuantos párrafos de lo que dijo el ministro. Veamos. Palabras textuales aquí, gracias a nuestro amigo de Noticias S.N., su periódico digital. Pregunté por qué fulano de tal tiene un millón y pico asignado mensualmente. Un periodista que habla todos los domingos en la televisión, indicó al ser entrevistado en un programa. ¿Todos los domingos en la televisión? ¿Y quién será? Asimismo, dijo que había 600 personas que fueron desvinculadas de la institución. Inmediatamente el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco... Pacheco, Pacheco, Pacheco. ...salió al frente de estas declaraciones considerándolas irresponsables. Padre mío. A través de su cuenta de tuit, dijo lo siguiente, o expresó lo siguiente. Veamos. Considero irresponsables las declaraciones de Seara Hatton, es que con algo que hay que tapar el ruido de la ineficiencia y su falta de gerencia del ministerio, es que la teoría es una cosa y la práctica otra muy diferente. Pero el asunto no quedó ahí. Usted, Seara Hatton, es un teórico... Madre mío. ...dice Pacheco, no lo digo yo. Pacheco lo dice. Sin una hoja de servicio que merezca respeto o admiración, abusador, entrándole a Galleta, a quien no puede defenderse, el momento suyo llegará. Yo pienso que los dos tienen razón. Que Pacheco tiene razón y que Seara Hatton también tiene razón. Ahora, el error fue nombrar a un economista en medio ambiente. ¡Hable con el presidente! ¡Hable con el presidente! Porque, si bien es lo que él dice de la nómina y eso, que está mal, también en medio ambiente él no está haciendo nada. Ok. ¡Nada! Esto nunca ha estado tan mal en el medio ambiente como ahora. Lo nombró Abinader, lo nombró Abinader. Aquí no hay un cuerpo de ambiente, ahora menos medio ambiente. Ok. Como se ha desatado un lío y se hizo mención a un periodista que ha... Está haciendo un disparate ahí. Ok. Debe renunciar. Bien. Que aproveche ahora y diga que va a renunciar por esa nómina. Ok. Y no porque todos los ríos están depredados, todos. Bien. Están haciendo conruco en todas las montañas. Y aquí se está haciendo lo que le da la gana en medio ambiente a todo el mundo. Que se están llevando todas las montañas de pederrales, de Juan Conejo para Haití. Presidente. Y es que no hay nada. Bien, ok. Escuchó, presidente Abinader, lo que dijo Ventura. Luego de esta sesión, ¿no?, de expresiones un tanto, eh, ¿cómo diríamos nosotros para llamar de una forma elegante? Los Haitíces están llenos de haitianos. ¿Cómo es? Los Haitíces. Por eso que le dicen los Haitíces. Porque están llenos de haitianos. Ok. Luego de esas emotivas palabras de Ventura hacia el ministro de... Seara Hato. Hacia el ministro Seara Hato, ministro de Medio Ambiente. Al periodista que le hizo alusión también le respondió. No con la misma vehemencia que la acaba de hacer el compañero. No, 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 porque yo no... Lo mío no es vaina política. Por eso estoy diciendo que los dos tienen razón. Pero, ok. Porque aquí, si usted critica a una gente, entonces está lavando al otro. Eso es disparate para mí, lo que piensen es así. Ok, bien, bien. Yo lo que creo es que aquí, en Medio Ambiente, hay que nombrar un ambientalista comprometido con el Medio Ambiente. Ok, así debe ser, hermano. Yo soy un economista que no sabe un carajo de esa vaina. Excelente. Entonces... Porque eso de la nómina, ¿tú sabes cuál es el problema de la nómina? ¿Cuál? Que tú no... Que eso es político. Ah, ok. Que ahí son compañeros que están nombrados. Muy bien. Pero si fuera yo, lo cancelo a todos también. Bien. Porque yo no soy político. El cancelo... Ahora, yo no hacer tu nombramiento ni en Medio Ambiente, ni en algo, que yo no conozca. Muy bien. Porque usted tiene que dejar un legado cuando usted es serio. El periódico... Usted tiene que ser serio, eliminando la nómina y también eliminando la depredación del Medio Ambiente y de los recursos naturales que hay en este país. Ok, ok. Para que deje un legado, que nada más no deje crítica. Ok, bien. Sin censura, conventura. Luego de este segmento de sin censura, conventura, el periodista quien hizo... Después de ese segmento suyo, entonces entró sin censura. Ok. Luego de esas altisonantes palabras que acabamos de escuchar con tanta vehemencia y emoción... Sí, señor. ...que por altisonantes que son, también entran en la razón... No, lo voy a decir al pacitico, entonces. Lo puede decir bajito. Sí, está bien. No hay problema. Como quiera, tienes razón. Pero en este caso, luego de las altisonantes palabras del compañero Ventura... Espérate, porque para allá vamos, porque tenemos esto primero. Y después esto. Sí. Madre mío. El periodista... No, porque ya habíamos dicho, pero está bien. El periodista, Julio. Mira lo que él dijo aquí. Escuchemos. ¿Qué dijo aquí? Mira aquí. Antes, previo. Róyeme ese rollo. ¿Cómo es la cuestión? Bueno, gente que tenía una asignada... O sea, yo pregunté, bueno, fulano de tal, un periodista. ¿Por qué este señor tiene... Gracias al día. ...un millón y pico, un millón quinientos mil, algo así, pesos asignados? ¿Mensualmente? Él pagaba con gente que tenía desde 15, 20, 30 hasta 100 mil pesos. O sea, un periodista dominicano. ¿Importante? Sí, conocido. De nombre, de renombre. Habla todos los domingos en la televisión. Ok. Él hizo alusión a un periodista, ¿verdad? Sí, señor. Escuchamos. Y el periodista también le respondió. Y estoy haciendo este ejercicio de manera informativa. Sin ánimo de irme de un lado y de otro. Sí, señor. Sencillamente para informar este chisme que se ha armado. ¿Y si tampoco levantar la voz? Sí, señor. Escuchemos brevemente lo que... Las agradables palabras del periodista que hicieron alusión en este comentario. Ahora, este Miguel Seara Hatton parece que quiere también asesinar moralmente a Orlando Jornemera. Y nosotros, que todos ustedes saben que para nosotros Orlando es más que un hijo que me lo dejó Salvador Iacela. Ahora voy a decir que este sinvergüenza de Miguel Seara Hatton, este irresponsable, debió haber mencionado mi nombre. Era de mí que se refería de que yo cobraba en una nómina de medio ambiente. Este sinvergüenza que sabe muy bien que eso es falso. Yo le dije a Orlando siempre que te dijeron a todos sus compañeros que trabajaron con él para llevar al poder al presidente Luis Abinader, a nuestro gobierno de hoy. Y este sinvergüenza que andaba detrás de Orlando siempre, hablándole y diciéndole que era lo más grande que había en la dirección del PRM. Lo primero que hace cuando llega fue querer derrumbar el trabajo honesto y responsable de un dominicano que ha sido llorado por este pueblo. Y ahora quiere decir que manejó esa institución un desastre. Ok. Luego de esas palabras VIP, gracias a nuestros amigos del programa hoy mismo que se transmite en este canal. Señor. Para facilitarnos el material. Luego de esas palabras VIP por parte de Guillermo Gómez al ministro de Medio Ambiente, con la parcimonia que nos caracteriza, ¡el show sale para todos! Saliendo para todos este programa de televisión, Ventura se pronunció. Sus ojitos no son mexicanos, son dominicanos. En breve.